Bueno, la verdad es que hoy tenemos muchas cosas luctuosas, pero antes vamos a felicitarnos. Sí, eso es. Bueno, esta es la revista que nos premia, Federico, la revista Fearless, sin miedo. Y además yo creo que es la palabra que podría definir perfectamente a esta crónica rosa. La revista Fearless ha tenido la buenísima idea de otorgarnos su tercer premio, que además crean una edición especial para nosotros, una categoría, quiero decir, especial para nosotros en comunicación y tratamiento de la prensa rosa. Premian a la crónica rosa y hay que destacar que es la primera vez que la crónica rosa como tal consigue un galardón, porque te han premiado a ti, han premiado a este programa, han premiado a la radio. Pero la crónica rosa es una entidad independiente que ahora tiene su primera distinción. Se trata de una nueva categoría, dice la nota de prensa, que se otorga a los integrantes de la famosa tertulia del corazón por su tratamiento con rigor, respeto, humor y calidad humana a las mujeres que protagonizan la crónica actual del corazón, porque son los premios Mujer Fearless 2024. Se entregan este lunes, día 18, si no me equivoco, y allí estaremos para recogerlos. Me pone con la mirada, sabe que yo no voy a recoger nada. Lo sé, lo sé, pero bueno, te digo más premiados. Está, por ejemplo, Samantha Vallejo Nájera, está Rosa Tous, está Rocio Aguirre, que es la novia de Cetangana, pero que es famosa porque es una fotógrafa chilena que además en su país hace trabajos muy interesantes. La actriz Stephanie Cayo en la categoría de cine. Desiree Vila en la categoría de deporte. Ella es una atleta adaptada, le falta una pierna y compite en atletismo. Blanca Pons Sorolla en la categoría de arte y Grace Villarreal. O sea que yo creo que tenemos ahí, la altura es estupenda y el nivel es altísimo. Y agradecemos muchísimo a Katia, a Mijailova y a Berti y a Espinosa que nos hayan otorgado este premio. Es un honor, ¿verdad? Porque la crónica rosa... A Isabel le hacen ilusión los premios. Sí, hombre. Y además me hacen ilusión cuando no son premios ni pagados ni pedidos. Exacto. Porque hay premios en España de radio. Hay que apuntarse. Claro. Si no te apuntas como todo... Si tú lo pides... Si un Grammy no te lo van a dar porque sí o te apuntas o te apunta tu discográfica o... Es que no, si no es imposible. O sea, no es por designación. Eso es. Eso es como las condecoraciones. Yo no tengo ninguna excepto la de San Jorge porque me la quisieron negar los del SOE en Teruel hace mucho tiempo. Porque las tienes que pedir. Claro. Si digo, bueno, quiero la medalla al mérito constitucional. Tienes que empezar a pedirla. Yo, pedir yo. Vamos, antes pido limosna. Y luego que hay premios que dan, premios de radio que están completamente amañados y que se dan a una serie de personas y nunca considerarán a otras personas que trabajamos en medio. Si lo dieron a Antonio Herrero, no. Si lo dieron a Luis Herrero, no. Si me lo dieron a mí, no. Luego es una basura. Más que nada porque en algún momento nos tocaba. Claro. Pues no. Pues no. Cosa que me alegro. Bueno, pero es como si... Porque si me dieran... Yo solo querría que me dieran el primer Ondas para rechazarlo. Pero... Vas a mandar, como Marlon Brando, a una representante de... A Isabel, la manda. Mandaría Isabel. A los Ondas. Claro. No, hombre, para... Para que les dijeras lo que realmente merecen. Es que tengo tele. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver. Es la excusa que damos ahora. Lo que está pasando en la Ingalaterra, como decían antes, nuestros antepasados, es tremendo. Es tremendo. Porque cuando parece que es imposible hacerlo peor, lo hacen peor. Sí. He visto, porque he visto, no la podemos reproducir. Está en el tuit, reproducida en la página de Libertad Digital. Hemos reproducido, exactamente, el chic. Pero que dicen que es Kate, yo no lo creo. Pero no lo creo porque no me lo creo. Porque si quieres sacar a alguien, sacas, la sacas. Y si no, la ocultas. Pero es que sigue oculta. Y entonces, yo os pregunto a las dos, a Paloma y a Alaska. Primero, ¿cómo se ha llegado a esto? Y segundo, ¿qué está pasando? Porque hay dos posibilidades. Que esté físicamente mal, que esté psicológicamente mal. Las dos pueden explicar esto. Primero, una intervención que se complica o que descubren otra cosa. Que no sabía que yo estaba. Y descubre, a lo mejor, un tumor maligno que está en tratamiento, por lo que sea. A lo mejor está calva o, en fin. Otra, la depresión. Que tampoco es raro. Porque es que parece que hay un ámbito típicamente depresivo. Y porque ya ha pasado trastornos de alimentación, de depresión, ya le pasó a Diana de Gales. O sea, es que allí es bastante... Y con ese clima, además. Bueno. Pero las dos cosas lo explican. Lo que no se explica es la idea de manipular las fotos, sacarlas sin necesidad y, además, crear una zozobra mayor. ¿Esto cómo lo veis? A ver, creo que se están equivocando con una máxima de Isabel II, que era no hablemos de lo nuestro y ya está. Para empezar, estamos en otro momento. ¿No había otra foto de Kate con los niños, aunque sea de hace cuatro años? ¿Cualquier foto en el salón, tirada en el suelo, jugando? No hay otra foto para poner, si es que tienes que poner una al día de la madre. A mí me sonó, a lo siento, no lo vuelvo a hacer, no volverá a pasar. O sea, ella está fuera de todo. Y pasó a mes y medio. Jamás pone una notificación de nada y dice, ay, es que soy yo jugando con los filtros. Que ahí nos hemos sentido todas muy identificadas, ciertamente. No, no dijo los filtros, dijo la manipulando y tal. La edición digital. Pero es que su imagen es una imagen de Vogue. No estoy tan seguro que sea la de Vogue. Yo creo que tampoco. Hay dudas al respecto, porque es su sonrisa de siempre. Es que ella tiene esa cara y te pones a buscar cualquier foto donde puedas encajarla y encaja cualquiera. No necesariamente la de Vogue donde tiene quizás hasta otra sonrisa. Eso es lo que dicen los ingleses. Bueno, otra cosa es que cojas la foto de Vogue y la cambies un poco, que puede ser lo que ha ocurrido. Es que tampoco habría necesidad. Pero podría ser la de Vogue o cualquiera. Tampoco habría necesidad. Yo, de todas formas, vamos, estoy encantadísima. ¿Qué queréis que os diga? Porque nos está dando muchísimo contenido. Yo lo que creo que, primero, que ha cambiado el departamento de comunicación. Es decir, era un departamento de comunicación que los principales valedores o los principales responsables también, cuando muere Isabel II, ya desaparecen. El rey Carlos tiene su propio gabinete. Jamás se los echa de mala manera. Mira, ¿recuerdas, Paloma, que se comentó, se publicó hace como 15 días, que cuando saliera del hospital, una de las cosas primeras que iba a hacer Kate es recuperar a Tom no sé qué, como se llamaba, que era el que tenía Isabel II, que lo había decidido y ya lo había tal. No le tuvo mucho tiempo, porque es un señor de 37 años, Roger Federer. ¿Lo habéis visto en la foto? Sí, que es que es clavado, parece un doble. Sí, pero esto quiere decir que la comunicación... Pero que ella quería tener su propio responsable, porque no se fía. Ni del suegro, ni de la suegra, naturalmente, imagino que ni del marido. Pero sobre todo porque, claro, ella es además la madre de los hijos y esto en una monarquía es muy importante. No solamente lo que eres por ser la esposa del heredero del trono, eres la madre de los Reyes, del que sea, el que le toque al niño, si viven todos o quien sea. Bueno, y eso me pareció, primero, síntoma de una sensación de debilidad total, por su parte. Luego, desconfianza absoluta hacia Carlos y Camila. Y luego, que se siente muy sola. Es decir, porque eso, si no, lo hace tu marido. Ya, pero yo te digo que eso, que los departamentos de comunicación te pueden hundir o todo lo contrario. Aquí lo hemos tenido, precisamente, que teníamos, estaba Sabino Fernández Campos, que funcionaba muy bien, que funcionaba muy bien en los anteriores y cuando llega el señor Ayuso, las cosas como son no funcionan, por lo menos con respecto a determinados medios, pues determinados medios que en un momento determinado nos apartan, porque, bueno, pues porque se empiezan a hacer determinadas críticas. Y yo aquí lo que considero son esas dos cosas. Primero, que no hay un gabinete fuerte de comunicación. Segundo, que yo creo que lo que tú has comentado, que es verdad, que ha podido haber una operación y ha podido haber un tema médico importante y que eso produce una depresión porque piensas que te vas a recomponer pronto y es todo lo contrario. Y luego ya, lo de la foto, pero aún peor. Lo de la foto es que dicen, muy bien, o sea, esta foto se ha manipulado de no ser la original y se la han negado la prensa inglesa porque dices, efectivamente, todo esto te crees la historia. Pues mira, Kate estaba aburrida y dice, bueno, me voy a poner como hacía la reina Sofía que hizo aquel curso de Photoshop y fue un desastre. Bueno, no, fue peor porque es que literalmente amputó varios miembros de sus nietos y a uno le añadió, me parece que le quitó a uno una pierna y a otra le añadió. A Leonor. A Leonor le quitaron un piececito. No, no. A Leonor. Eso fue otro año, pero luego hubo aquel montaje donde las proporciones tampoco eran las... No, y además no encajaban, no estaban las piernas y brazos que correspondían con los niños. No, no, pero aquello tenía una explicación. Era un deseo. No, no, pero... Es decir, ella nunca juntaba a todos sus nietos en la misma foto y dijo, bueno, pues lo voy a hacer por mis bemoles. En este caso, la intención ha sido otra. Ha sido desviar la atención y hacernos pensar o hacernos creer que Kate Middleton estaba bien, sonriente y haciendo reír a sus hijos a mandíbula batiente. Déjame ir a una cosa que planteaba antes Palomar. O no hay foto. ¿Cuándo saca una nota explicándolo? Es que he jugado y tal y cual. Cuando hay brazos. ¿Cuándo las agencias más importantes del mundo retiran esa foto por manipulación? ¿Antes no? No, claro. Es que aquí lo importante es que los que dejan en ridículo a la corte, entera, pero entera, son las agencias, recuerdo Reuters, Associated Press y un par más y Getty, que tiene todas las imágenes del universo mundo, que hay que quitárselas, digo, porque es que hay que pagarlas. Y tiene todas, las ha comprado todas. Es una cosa... Y pagan a los fotógrafos. No mis imágenes, las tiene Getty. O sea, yo, para usar mis imágenes, creo que tengo que pagar, que ya es el colmo. Es así. Es así. Bueno, pero las tres, a la vez, luego han pasado por un acuerdo en que ha habido sus técnicos, que son técnicos, evidentemente, porque si tú publicas una fotografía manipulada de alguien, la querella te puede arruinar y, por lo tanto, tienen técnicos muy buenos. Las tres agencias juntan a sus técnicos, publican una nota diciendo que eso está manipulado, que no es fiable, y la retiran de sus clientes, claro, y entonces ya sale la explicación. ¿Pero qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de manipular algo? ¿Qué necesidad de esa fotografía? Mira, una cosa más, como era el Día de la Madre, sacas a los tres niñitos y ya está. ¿Y qué le pasa a Kate? Bueno, pues si lo pensamos de todas maneras. Es así. Habrá fotos de otro momento. No hace falta ni que sean actuales cuando salen las fotos de esos crismas tan poco navideños. Son fotos de cualquier momento. Podría haber sido lo mismo. Ayer estuvo vuestra editora de Vanitatis en Marina de Imagen, dando todas las explicaciones y, además, son retoques que no se entienden. No vienen a cuentos. No vienen a cuentos. Es como si hubieras, y las agencias pidieron a los encargados de Casa Real o de quien fuera, no sé qué departamento. Si ella tiene uno o hay otro. Bueno, pues que nos mande la foto sin manipular. Claro. Y así no. Está llena de fallas. Pero eso fue la prensa. La prensa británica también la ha pedido. Ayer había, no recuerdo cómo se llamaba una corresponsal nuestra y, efectivamente, lo estaba diciendo, que les habían dicho que no. ¿Qué pasa con esto? Pues que, efectivamente, es un desastre. Yo siempre pienso en la maldición de Dori, a la madre de Megan, que la han hecho... Porque es un poco bucuján, ¿no? Hombre, no, hombre. Tiene conocimientos, pero si a mí me han fastidado a mi hija, a mi nieto también, le querían hacerle la vida imposible a mi yerno, pues, hombre, a ver, tranquilitos, porque a lo mejor... O sea, tú piensas que está amenazando. Ella que es perita en santería, ¿no? Ella, por lo que cuentan, también ella, bueno, es experta en yoga, es experta en determinadas cosas, y luego en meditación, y luego también santería y, oye, y yo haría lo mismo. ¿Cómo que me estás fastidiando? Pues hay gente que reza, y otra gente, pues, que hace otra... Que reza en contra, que es la santería. La santería es en positivo y el vudú es en negativo. Bueno, es en negativo. Pero está la magia negra y la magia mal. ¿Y qué puede llevar a una persona a no ponerse delante de una cámara? Yo tengo mi propia teoría. Yo tengo la cosa que os iba a decir, que además eso sí que es verdad que se analizó el otro día. Si a ti, y todas hemos tenido determinadas enfermedades, o has parido, etcétera, etcétera, quiero decir que lo que haces es ponerte ropa holgada, o sea, no tienes unos pantalones que te están presionando justo en la parte... Pero cuando no te pones de cara al público. Muchos que me seguían en YouTube, me mandó un mensaje, decía, mira, todavía me acuerdo de que no me podías poner pantalones. Claro. Dice, ¿cómo va a llevar pantalones después de una operación? Y ajustados, sí. Pantalones vaqueros ajustados. La primera pregunta que le hacemos todas cuando nos vamos a pinchar es, ¿me vas a dejar un moratón? Entonces yo, mi teoría es que tiene que ver con algo estético y que no ha salido bien. Mi teoría es que... Porque ha pasado por el quirófano, eso es seguro. Ella ha estado ingresada a un hospital y ha pasado por el quirófano. Que de ello haya derivado un problema psicológico o que se haya incrementado el que ella ya padecía, puede ser. Mi impresión. Pero lo que es seguro es que ha estado medicalizada en un quirófano. Pero yo lo único que me sale, cuando alguien no quiere que la vean, eso es una depresión. O sea, un síntoma típico de la depresión es no quiero ver a nadie y no quiero que me vea nadie. Nadie. Y quedarse y apagar la luz en la habitación y tal. Y ahí es que hay antecedentes, además. Hay antecedentes, la propia Diana. Depresión, anorexia, bulimia, es decir, es que ese es un mundo muy difícil. Es que de pronto lo que pasa es que eso era diferente. Es decir, tienes un marido y que al final te ha elegido a ti precisamente como vientre de alquiler. Pero recordemos, ella se vendió como ternera y le quitó el novio a la hermana. Sí, pero tenía 20 años, 18 o 19. Y la hermana 22. Y la, qué va, la hermana había corrido ya mucho, por favor. Había corrido en la misma carrera con el mismo caballo. Había tenido muchos novios, Federico, y además tenía como 10 años más. Pero entre ellos, Carlos. Pero lo que es evidente, y no pueden mentirnos al respecto, es que ha pasado por un quirófano. Porque entonces sí que la trola ya sería ha sido sometida a una cirugía abdominal. Pero lo físico es una cosa y lo psicológico es otra. Totalmente. Hay cirugías abdominales que te llevan dos meses de baja. Es que va para dos meses, que eso es un enigma. No lo es, de verdad. Una convalescencia de una cirugía abdominal puede prolongarse. Me refiero a la... Pero tú estás convaleciente. El empeño por la vacina. Camila. No puedes llevar un bajero ajustado, pero en cambio puedes tener buena cara. Sales, como hemos dicho, agachadita, con un vestidito ancho. Aquí han salido los primeros bulbos del jardín y los niños están mirando. Mira, ahora las camellias. Hasta del ladito. Las camellias, que además quedan muy bien, que están saliendo ahora. Yo también las veo. Mira, pero en esa zona hace un frío de narices. El Reino Unido, sobre todo, en los detalles que dicen que es imposible que el poto ese que tienen detrás o lo que sea. Bueno, estoy hablando por hablar porque creo que el poto se aguanta a todos. No, pero vuelvo a esa cuestión. Que es muy verde. La naturaleza de la depresión parte, además, de un rechazo de uno mismo y del mundo. Por eso muchas veces desembocan un suicidio, siempre en un aislamiento. Y se basa en la negación de la imagen de los demás y de uno mismo. No quieres ver a nadie y no quieres que te vean. Sobre todo, no quieres que te vean. Lo hemos visto con muchos actores, con muchos cantantes. En el caso de Sabina, me viene ahora, pero hay así, muchos. Es un mundo de tensiones, a veces con drogas o sin drogas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues entras en depresión. Y según cómo sea la depresión, pues estás mal o muy mal o extremadamente mal. Eso se cura también. Para vivir en un escaparate es lo peor que te puede pasar. Porque el escaparate es una tensión permanente, es una exposición continua. Pero, claro, ese es su destino. Al casarse, ir a por él, conseguir casarse con el heredero. Pero hace un año es cuando sale la historia de que se la está pegando con su mejor amiga. ¿Os acordáis? Que además salían los cuatro. Que eso es tan típico. Pero dicen los cuatro. Sí. Bueno. ¿Qué sucede? Que eso a mí es lo único que me da la explicación de por qué obsesivamente quiero hurtar su imagen. A lo mejor no es eso. Pero será la primera en la última que se divorcia. Racionalmente lo único que me entra en la cabeza es que realmente esta mujer está en una depresión y no quiere de ninguna manera compartir su imagen con el mundo. Porque no está segura, no sabe qué hacer en la vida y porque está muy mal. Porque se siente muy mal. Pero bueno, por eso que no es... Ahí tiene que haber un gabinete de comunicación importante, impotente, porque es la heredera consorte. Entonces estamos... Y la madre de los herederos. El rey Carlos III, fuera. La reina Camila se aburre, está también agobiada y se va por ahí de vacaciones. Y entonces estamos hablando de la monarquía más importante casi. El heredero está cuidando de la señora. Y la señora no puede aparecer en una imagen. El heredero y Camila estaban ayer. Efectivamente reaparecieron. Y además Camila muy saludable con un aspecto de haber descansado toda la semana. Que es Camila la gandula. De lo que no quiere es trabajar. Ayer se dijo, fíjate, era Marisa Martín Blázquez la que dijo en el programa de Ana Rosa que Camila estos días los había pasado en España. Concretamente en una finca en el sur de Ciudad Real. Y diversos medios... Cazando perdiz. Diversos medios apuntaron a la posibilidad... Uy, ahí hay dos o tres. ¿Sabes quién lo sabe eso? Emilia. Claro. No tengo ni idea. A mí lo que me han dicho es que la posibilidad de que... Bueno, que en la garganta no es seguro. Me comunican fuentes que conozco. No, no, no. Pero hay varias. Y que la posibilidad de que haya venido a España existe. Pero a cazar perdiz, poco. Porque creo que la temporada ya está en su momento. No, no, no. Y ahora queda con Federico. Mira. Federico se cuento. No, cuidado. Antonio Montero es cazador y controla absolutamente las fincas y demás. Quiero decir que, bueno, a mí que cace perdiz es Camila. Es que es más, uno de esos viajes que hacían al principio se iban a la finca del duque de Westminster en Andalucía. Y ahí se iban los dos también a cazar. Quiero decir que la gandula, cuando más se relaja es con los caballos y cazando. Es que Isabel II no era cazadora. Y el de Clau lo tenemos. Le gustaba sobre, también cazaba, pero sobre todo le gustaba el caballo, no confiaba en los humanos, con razón. Y entonces confiaba en los caballos, que le duraba mucho. Camila es más del huerto, ¿no? No, Camila es cazadora. Es caballo, pero si es que más lo tienes en The Crown, que es cuando también estaba Lady Di se quedaba ahí haciendo su petit point. Y entonces era el príncipe de Gales con ella y se iban escondiendo por ahí. Y iba también en la caza del zorro, bueno, de lo que fuera. Mira, donde estuve yo este verano, por Villanueva de los Infantes, hay dos o tres fincas perfectas para cazar. Toda esa parte de Ciudad Real es buenísima para la caza porque es mucho monte bajo. Y por lo tanto el monte bajo es donde tiene perdices, codornices y todo lo ha habido y por haber. Y luego además, como es tan caro ahora cazar, porque es muy caro, entonces tienes que ir a fincas. Y luego explicó una vez Emilia que cuando es un mal año de perdices y tal, Emilia estaba en contra porque es cazadora tal. Decía que una cosa es la cacería y otra la cajería, que le echaba la culpa a Juan Carlos. Eso de cazar dos mil perdices. Que entonces encajas, llevan a las perdices y las sueltan en la finca. Es decir, no hace falta que sea un buen año de perdices. Hace falta que pagues la perdita. Yo sí me lo creo, fíjate porque... Pues insisto en el dato Federico, que a lo mejor estamos teniendo los mismos... No digo un encuentro entre Federico y Camila, digo que estén frecuentando los mismos lugares. Debe estar tan aburrida de al final haber acabado con el que iba a acabar. La cara que tienen cuando están juntos es de un matrimonio de verdad que está harto de verse. Es que es muy diferente pasar de ser amante a ser titular. Claro, aunque seas amante de 50 años. Que lleva 20 años de titular ya, llevan casados 20 años. Pero no es lo mismo. Ya bueno, pero quiero decir que lo que era bonito y lo que estaban... Eran los encuentros cuando han sido 30 años, 40 años de novios. Y sobre todo los impedimentos. Que han sido continuos. Todos, todos. Empezando por la propia vida algo disoluta de él. Que de todas maneras estaba enamorado de Camila. Pero la veáis como una víctima. Pero si tiene un morro que se lo pisa. Al final se ha llevado el rey, se ha llevado la regencia. Ahora está... La corona y ahora no quiere trabajar. Ahora está al frente del país. Hace dos cositas y se agota. Sí. Pero que yo lo veo normal también que se agote, ¿eh? ¿Cómo va a ser normal? Pero imagínate que Felipe se agota. Que Leticia... Yo tengo 20 años menos que Camila. ¿A qué hora te levantas? Tengo 20 años exactos. Pues mira una cosa. ¿A qué hora se levanta el señor Isaac Andik? ¿A qué hora se levanta Amancio Ortega? Es decir, y tienen una edad... Entonces quiero decir que trabajan. A mí esta señora que resulta que porque tenga que estar una semana... Camila Lagandula. ... haciendo determinados actos... Que yo defienda Camila, me estáis haciendo... Me estáis fastidiando de verdad. No, no, porque sabéis que no la he defendido nunca. Me parece que es la ganadora real de esta historia. La ganadora. Se llevó a Carlos la corona. Los niños ahora más o menos la aguantan, hombre. Pero esto es como el que quiere un día ganar un Oscar. Y va y gana un Oscar. Y después... Es como hacer los caminos iniciáticos que llegan... Dice yo es que quiero hacer el camino de Santiago. Bueno, ya lo has hecho. Y... Ahora, ¿sabes lo que hace Rueda el presidente ahora de Galicia? Lo ha hecho trece veces. O sea, cuando acaba uno ya está pensando en el siguiente. Oye, yo repito, ¿eh? Yo lo he hecho tres veces. Es que tienes muchos pecados. No, 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 que va, porque no voy de pecadora. Voy a pasarlo bien, a andar, a que la cabeza se oxigene. Que es en el fondo lo que... Es que hay un camino... Es una preciosidad, se lo recomiendo a todo el mundo. Te encuentras con gente maravillosa. Y además no tienes que dar... Y te encuentras y quedas a comer con Carlos Serrena. Claro. Que siempre está en un buen restaurante. Pues Carlos fue el que me... El que mi primer camino lo hice precisamente por Carlos. Porque me dio la... Me dio el camino que tenía que seguir. Porque sí que es cierto que hace... Pues a lo mejor se hace seis o siete horas caminando. Seguido, ¿eh? Sí, 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 sí. Ese mito no lo creen ni en la copia. No, pues yo te lo puedo asegurar. Porque además lo he certificado en mis caminos, en el mío. Y digo, pero aquí venía Carlos... ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando de antes de la pandemia. Bueno, son cinco años. Sí, sí. Que, Federico, que hay cosas que son reales. Ya, ya, ya. Como en la foto de Kate, vamos a ver. Sí, sí. Y además se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Hay el camino, el de Sarria, que es... De Sarria a Santiago, que es maravilloso. ¿Y cuánto hacías de media al día? Cinco, no, pues sí. Kilómetros. No, kilómetros no. Lo que hay que hacer son tres, cuatro horas seguidas y parar. Veinte kilómetros es la media. Cinco horas, sí. Yo conozco de gente que lo ha hecho. El ritmo y lo que lleves. Claro. Eso es muy malo para la salud. Tienes que cogerte tu ritmo. Tienes que cogerte... A ver, yo no voy con mochila. A mí me llevan la maleta de un sitio a otro. Y es disfrutar del camino. Te encuentras de verdad con gente estupenda. O en sillón del trono. Seguidores del programa, seguidores de todo, gente muy sana, que no tienes que cumplir con nadie. Así que soy absolutamente una defensora del camino a Santiago. Y de Carlos Herrera de sus cinco horas caminando. Nosotros lo hicimos, ¿verdad? Hace muchísimos años lo hicimos. Es que siempre lo veo que ha cenado, ha comido y tal. Ahora, como está recién casado, es feliz. No creo que tenga que agotarse en el camino, porque hay otras prioridades. O sea... En fin, bueno, pues... Estamos hablando que seguramente a esta hora está pasando algo después de ayer. ¿Y cuál es el futuro? ¿Qué futuro? El futuro... No, no. Lo siguiente, ¿qué van a hacer? A ver, la foto que se filtra ayer yo creo que es interesada, porque aparece él dentro de un coche. También es una foto oscura, relativamente velada. Es peor el remedio. No, a mí lo que me parece mal es que ella está dándonos la espalda. Ella gira la cara para que no la fotografíen. Y entonces es un momento absolutamente incómodo en el que él pone una cara de... O puede ser un muñeco. ¿Y por qué? Uno, la filtra un desconocido. Dos, solo se filtra una, cuando normalmente tú haces 75 fotografías. Pero si yo cuando le hago una foto a Alaska tiro 14, ¿por qué aquí solo se filtra una foto en la que aparece ella mirando para otro lado? Igual que la de el coche. Tú dices que es ella. Yo he visto esa foto, yo no creo que sea ella. Hay dos fotos. No lo veo. Sí, sí, sí. La que va con su madre, que también solamente hay una. Pero esas antiguas, sí. Y luego la siguiente, la del otro día, que está mirando a la cara. La de ayer, la de ayer, mira para otro lado. Primero, no tiene ninguna necesidad. Y ha metido la pata. Saca esta, ¿por qué? Dicen que iba a un acto privado, a una cita privada. Porque con el médico. Y no tiene otra manera de salir, por otra puerta. No, porque tiene que sacar una foto absurda en la que no se le reconoce. Está forzadísimamente girando el cuello para que no se retrate su rostro. Si no tenía una depresión, se la están provocando. Es todo rarísimo. Porque es para deprimirse. No sé. Y además, ¿quién lleva la comunicación? Es que es un desastre. Porque, mira, una de las cosas al irse a Alfonsín, que en principio mantiene Villarino, es al Jordi en comunicación. Y, por supuesto, el secretario general de la Casa del Rey, que es un coronel de la Guardia Civil, que no conoce a nadie, tiente coronel, que es el que lleva el día a día y lo lleva de toda la vida. Eso necesitas una continuidad. Porque el que sabe lo que no hay que hacer, no siempre aciertas en lo que hay que hacer, pero el que sabe lo que no hay que hacer, por experiencia, lo tienes que mantener. Y el que conoce los medios, y el que conoce los periodistas que hacen Casa Real. Y si hay un día pedir, oye, mira, es que se fue de fiesta a Sofía con unas amigas y hay unas fotos y tal, por favor, no lo pueden impedir, pero no lo paséis y tal. A mí no me ha pasado, pero me ha pasado, en tiempos de campechano, etcétera, llamar el capellán castrense a la COPE. Primero para que me echaran, y luego, como no me echaban, pues para que tratara bien a Juan Carlos. Hombre, que no se vaya con el pendón este. Y luego lo que decías, Ayuso. Cuando estaban... Yo te digo porque... Porque nos perjudicó mucho a los confidenciales. En prensa, Fernando Gutiérrez en prensa, Paco Ordoñez en exteriores, y Sabino Fernández Campo, era una máquina. Sí. Y tú sabías, Fernando Gutiérrez, que era un gallego discretísimo, tenía un trato exquisito con la prensa. Sí, sí. Los chismes te los contaba Paco. Pero si tú querías información, la agenda y tal, Fernando Gutiérrez te la daba en el acto. Y además, sin hacer alardes ni, oye, te voy a pasar tal. Y ahora igual, Jordi, hay cosas, por lo menos, Jordi Gutiérrez, el jefe de comunicación de ahora, te llamas, hay cosas que no te dicen, ah, pues no, querida, no tengo, no lo sé. Pero le dices, voy a sacar esta información, no voy a meter la pata, ¿no? Y entonces te dice, no. Esa es la cuestión. Entonces, a la historia no te está dando... No te dicen lo que tienes que decir. No te está facilitando un informe. Pero evitan que tú metas la pata o que la metan ellos. Sí. Eso... Lo que pasa es que han intentado y lo han conseguido hacer que no supiésemos nada. Y lo han hecho a posta. Yo esto lo he dicho siempre. Su forma de actuar es esa, que sepamos lo mínimo posible de la parte privada de la familia. Y lo han acabado consiguiendo. No sabemos absolutamente... No, no, pero es peor. Pero si no queremos que se sepa nada, no pongas esa foto el día de la ropa. Me refiero a la Casa Real Española. No, no, me refiero al gabinete de prensa de la Casa Real Española, que son herméticos absolutamente. Jordi es encantador. Yo no puedo decir nada que no se sepa. No, pero cuando ha hecho falta... Pero poco a poco han ido construyendo un muro altísimo y aquí lo hemos denunciado. Hace años decíamos, jo, es que no sabemos nada, es que no las vemos. Que luego el resultado haya sido bueno porque han intentado que las niñas no se conociesen y ahora les han salido bien. La monarquía no es el Ministerio de Asuntos Exteriores. La monarquía es un símbolo. ¿Por qué Leonor nos dejó atónitos cuando aparece el uniforme del Ejército de Tierra en el primer acto público justo antes de volar la Constitución con su padre? Sí, pero las hemos visto. Porque llevamos un año sin verla. Si hubieran estado sacando imágenes que si un novio brasileño, que se ha engordado, que se ha adelgazado y tal, hacía muchos meses que no sabía nadie, nada de ellas. Pero cuando no las veíamos lo criticábamos. Estaba haciendo ejercicio preparándose para la academia. Pero cuando no las veíamos lo criticábamos y lo decíamos abiertamente. No, lo criticabais vosotras que no tenéis sentido del Estado. Yo no. Pero fíjate de la portada de la niña tapada con la gorra, que aquí dijimos eso no se puede hacer. La monarquía no es un gobierno. La monarquía no es un poder, es un símbolo. No es el poder judicial, no es el gobierno. Federico, pero estábamos hartos de ver al rey Felipe, al príncipe, desde que eran pequeñitos todos, en Zarzuela. Después, ¿cómo te recibían? Han sido puertas abiertas en muchas ocasiones. Entonces, quiero decir, el mundo ha cambiado. Lo que dice Alaska es verdad. Y en ese sentido, Leticia será una paranoica. Pero es una paranoica eficaz, porque ha cuidado a sus hijas. Que haya funcionado es otra cosa. Pues eso es lo único que tienes que ver. ¿Le ha funcionado a la corona? Sí. ¿Le ha venido bien a España? Sí. ¿La imagen de la corona es ahora mejor que antes? Sin ninguna duda. Pero esto es como si te quejas de Ancelotti, ¿por qué ha ganado? Hombre, no. Que lo hubieran explicado el primer día. Habían dicho, vamos a hacer un muro así de alto. Sí, que te lo va a explicar. ¿Y qué le hubieras dicho? Bueno, a lo mejor... Estás equivocada. Lo verás, lo verás. Mira, hay una cosa que dice siempre Alaska y es verdad. Las monarquías, para sobrevivir en una sociedad democrática, lo tienen muy difícil. Porque tienen que ver la parte que es irracional, mistérica, simbólica, porque es un símbolo. No es un poder. Si fuera un poder, habrían echado a Sánchez y ya estaría en la cárcel. O sea, no es un poder. Y al mismo tiempo, representa el poder de toda la comunidad política actual y pasada. O sea, representa la tradición y la continuidad de un país tan antiguo como España. Entonces, eso es muy difícil de congeniar. Cuando tú empiezas, como Juan Carlos, te vas de casa, pones una querida, tienes una corte paralela, bueno, eso es una cosa. Y cuando estás viendo, rehaciendo la monarquía, que no ha pasado tanto tiempo, desde la coronación de Felipe VI, y tienes que preparar la continuidad y presentar la continuidad. Y que se vea, oye, y aparece ya la heredera, te habla como los ángeles, habla dos o tres idiomas. Es una preciosidad. La hermana es todavía más encantadora y va de la mano con la hermana. Se aprenden los discursos juntas. O sea, eso, primero, no ha sucedido nunca. Y luego, el efecto que tiene en la gente común, que le dedica cinco minutos, lo que es ver la imagen, a comentarlo, cómo está la princesa. Ya verás, ya verás, ahora cuando salga, que está en alta montaña, en Jaca, pasando un frío horroroso, pues no sé qué sierra andaba por ahí, que les ha nevado y estaba, bueno, la guerra. Está en el ejército, tiene que acostumbrarse a la guerra. Ya la verás cuando salga con el uniforme de la Armada. Eso va a ser, en fin, tremendo. Pero es muy difícil, es una alquimia, no hay una lógica. Y además, a veces aciertas y a veces te equivocas. La imagen de Kate. Claro. Eso es. Se han equivocado totalmente. Si no querían hablar de ella, que no hubieran hablado de ella. Ni Felidia de la Madre, ni foto manipulada. No hacía falta. Ni nada. Eso es. Bueno, no hacía falta que hubiéramos, a lo mejor, seguido especulando sobre su estado de salud, pero hubieran mantenido esa norma de que no queremos decir nada de la vida privada o del estado de salud. Y con esto lo que han hecho, pues es una palabra muy sencilla que no voy a reproducir. No. Una chapuza. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a recomendar el desfibrilador que estamos anunciando aquí en el radio, porque en España se producen 30.000 muertes cada año debido a esta causa y el 80% de ellas ocurren en nuestras casas. Si tuviésemos cerca este desfibrilador de Protege tu Vida, probablemente podríamos evitar alguna de ellas. Apunten su número, es el 900-730-061, repito, 900-730-061 y sepan que hay un descuento del 30% si llamamos de parte de Libertad Digital y Radio y que además nos van a regalar este dispositivo antiatragantamiento de manera completamente gratuita. Bueno, es que es un regalo, no se puede decir más. Así que en 900-730-061 o www.protegetuvida.eu Bueno, hacemos una pausa y luego vamos con los burofaxes, que esto también es de nuestro tiempo. Habla de quién es el burofax. Creo, se dice, que lo ha enviado ya el abogado de Gabriela. De Gabriela Bertín. Pero Bertín dice que no lo ha recibido, cosa que es posible a lo mejor hace una hora. Pero ahora ya sabe que está enviado. Luego es una cuestión de horas. En el ambulatorio, si va al médico, la finca, no sé qué, a lo mejor, no sé. Bueno, pero es el burofaxa de Marú. No, no, aparte que... Ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Tiene acusos de recibo. Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Vamos aquí tomando Inmunicaps, 14 cápsulas, es un contenido de una caja y Pedro Tocamés nos va a explicar qué hacen en nuestro organismo todo beneficios. Eso es. Buenos días, Pedro Tocamés. Pedro Tocamés, buenos días. Ahí está. Hola, buenos días. La OMS ya advierte que realmente estamos sujetos siempre a amenazas de tipo vírico y bacteriano y sobre todo del aparato respiratorio. Hay que prevenir, hay que activar nuestra inmunidad de una forma eficaz y segura. Inmunicaps es el único producto que activa nuestra inmunidad de una forma eficiente. ¿Cómo? Pues evitando que las células, que los virus entren dentro de las células de nuestro organismo, se multipliquen y vuelquen toda su carga viral a nuestro torrente circulatorio. Eso hace de forma inmediata y a partir de las 48 horas que los síntomas disminuyan, sean menores, por lo tanto la gravedad de ellos sea menor y la posibilidad de contagiar a nuestros seres queridos. Inmunicaps, es muy sencillo, pídelo en la farmacia, disminuye tu carga viral y... Nos habíamos quedado en el burofax, en ese burofax que Gabriela Guillén le habría enviado a Bertinos Borne, contaba ayer Beatriz Cortázar que había llegado a Alcalá de Guadaira, pero que nadie había ido ni a recogerlo, ni había acuse de recibo y que nadie sabía nada. Entonces no se dejan en el buzón, como si fuera un pueblo de Nebraska, en Fargo... En Amazon, ¿verdad? En una cajetina... No, 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 lo de Amazon, si no lo entrega se lo llevan, o sea, esto igual. Y te dejan un... La acuse de recibo. El burofax, aparte del papel, que siempre pensamos en el papel, es que están los correos del abogado, porque esto es una situación legal, conflictiva, porque él renunció a la paternidad, pero no había renunciado a cómo se hacen los niños, y eso es un pequeño problema. Pero te lo mandan por WhatsApp, te lo mandan por correo, te lo mandan por papel, y te llega seguro. Y tienes que firmar, ¿no? No, pero el abogado lo recibe y ya está. Pero vamos seguro. ¿Qué puede haber pasado aquí? ¿Por qué dicen... Porque dice Bea Cortázar que Bertín no lo ha recibido. Porque a lo mejor ayer por la tarde, si lo dijo ayer Beatriz, no lo había recibido. O lo recibió el abogado, pero no lo había recibido. Pues él estaba en el hospital porque volvió a recaer, pues no le han querido molestar bastante. ¿Y en un burofax qué pides? Porque es una especie de advertencia, ¿no? No, yo creo que es el calendario para la cuestión esta. Voluntario. Y si tú resulta que voluntario, porque luego esto tiene que pasar también por un juez, es decir, por un secretario de juzgado. Aquí no es que yo te mande un burofax. Pero esto ya viene de un juez. Claro. O sea, un juez lo que te establece es el calendario, el cronograma, dirías tú, de lo que puedes hacer. Tú puedes negarte, en cuyo caso hay un procedimiento, puedes estar de acuerdo, en cuyo caso el procedimiento es otro, o lo que sea. Y hay varias veces. Y te avisan varias veces. Y te avisan. Y entonces tú te presentas en la clínica oficial, que ya está monitorizada, que ya un juez controla ese proceso. Es oficial esa clínica. Es que ya es oficial. Y entonces, pues tú colaboras, porque ya bastante has hecho, lo que sea. El viernes era Paloma García Pelayo, que a día de hoy es la única persona, yo creo que junto con Avilés, que hablan con Bertín Osborne, ¿no? Me da la sensación de que no coge el teléfono a nadie. Solo les falta entrar en la corona británica. Solo contesta, que yo sepa, solo contesta a estas dos personas. Decía que Bertín incluso había elegido ya la clínica. Y claro, yo le decía, digo, que no la tiene que elegir Bertín. No, no, eso la tiene el juez. Es más, eso es una cosa, eso es lo que Gabriela quería evitar. Pero que es el instituto legal de no sé qué. Vamos a ver que el juez les dirá, habrá 27 sitios a donde se puede ir, o uno, el que sea. Y el juez le dice, el calendario es este. En los próximos 15 días, en la clínica tal o tal, porque a lo mejor puede haber dos, usted se presenta. Porque es lo que sucedió con el cordobés padre y Manuel Díaz, que al final, el cordobés sí que acudió a hacerse la prueba en este caso. Y no tienen por qué encontrarse, pero aquí es una cosa oficial. O sea, no es que tú y yo nos vayamos. No, no, no es opcional. No, no, es absolutamente oficial. Es una orden judicial de un proceso que ha tardado como dos meses o cosas así. Sí. En total me parece que son cuatro o cinco meses completar el proceso, si hay obstáculos y no, si no se puede agilizar. Pero menos de tres, cuatro meses no creo. Pero ahora ya, eso ya está en marcha. Y además la justicia, en España como en otros sitios, en España es lenta, pero se lo es segura. O sea, y al final te llega. Y cuando ya tienes el aviso del juez, mira, mejor empieza a sonreír a su señoría y decir que quieres colaborar y que tú lo que nunca pensaste, que alguien podía interpretar como un desdén hacia esa criatura que merece todo el amor del mundo. Y esa mujer extraordinaria. Pero ya sabemos cuál, perdón, ya sabemos cuál es el resultado de no presentarse. Bueno, que te adjudican el niño automáticamente. Con lo cual... Tú puedes negarte, pero entonces eres el padre. Mira, además hay que explicar... Y además ya lo eres para siempre. Claro. No puede decir, no, 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 que es que voy a... No, no, usted no quiso. Es el caso de Pepe Navarro. Exactamente. Hay que explicar que cuando se presenta una demanda de paternidad, tú tienes que presentar una documentación bastante importante, es decir, para que se abra el trámite. O sea, no es que alguien diga, no, es que yo estuve con ese señor y resulta que el hijo no es mío. Es un trámite bastante... Bueno, es trámite... Les comento, es una, el abogado dice, es un trámite que hay que hacer con una documentación importante... Con pruebas. Con pruebas de relación. Con pruebas, pero si las hemos visto todos en las revistas. Claro, pero... Si es que llevaban saliendo el tiempo que llevaran. ¿Pero te acuerdas de los ingresos que nos dijeron aquí abogados que colaboran con nosotros? Eso es lo peor que puede pasar. Si hay pagos, demuestra la relación. No por decir, no había relación, no había relación, le mandaba usted dinero. Pero, no, es que era para una planta, para una planta nuclear, no me fastidia. Es decir, y además, cuando entra un juez, no le toques las narices al juez. O sea, tú puedes ser todo lo chulo que seas, pero un juez es Dios. Pero el Dios del Antiguo Testamento es Jehová. Que pobres amalecitas, o sea, como los trató. O sea, es que ya cuando entras en el ámbito de la justicia, pocas rocas más. Pues creo que Bertín se la va a hacer, fíjate lo que os digo. Que va a hacer el que... Si se lo pide el juez, sobre todo. No, no, es que no tiene más remedio. No, 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 que no va... Bueno, no tiene moralmente más remedio. Que no se va a llegar a... No, si ya ha llegado. A que se lo tenga que pedir cinco veces. No, no, si ya ha llegado, el juez te lo pide una vez. No, no, se presentan varias veces, sí. No, no, el juez te lo pide una vez. Habrá dos convocatorias, igual como cuando te examinas. Pero el juez te lo pide una vez. Y si no lo cumples, usted es el papá. Pues creo que sí que... Con todas las consecuencias legales, económicas, etcétera. Y pagos atrasados, ¿no? Por supuesto, todo. No, y encima que el juez está enfadado. Que esto es una cosa que no se cuenta, pero que es verdad. O sea, ¿cómo? Que porque él es famoso a mí, porque soy un juez que está empezando. Este tío cree que me va a mí. Es que eso es la realidad de la justicia. Y además el juez podrín estimará que tiene que vivir tan bien como viven los otros hijos de Bertín Osborne. Bueno, eso ya es... Eso depende del derecho del caso. Es muy distinto en Estados Unidos, que funciona sobre todo el estatus social de España, donde funciona sobre todo el apego y el cuidado del niño. Yo lo pediría si fuera Gabriela. Diría, ¿este niño tiene el mismo derecho que Carlitos? No, eso no lo puede pedir. Puede pedir que lo trate bien porque es su padre biológico y tal y cual. Pero no puede pedir, como en Estados Unidos, que allí sí, y hay jurisprudencia al respecto, que es que tiene que ir a un colegio igual o similar al de sus hermanos. En España no funciona así. Y además es una pensión y en esa pensión es lo que tiene que cubrir. Además yo entiendo que siendo... Me da igual, no hablo por mujer o por hombre. Si hay un padre y una madre, un padre y un padre, una madre y una madre, y los dos están capacitados para trabajar, me parece que la manutención les corresponde a los dos. Sí, pero en este caso la disparidad económica que puede alegar ella es que he tenido que dar a luz, es que he perdido un empleo, es que yo qué sé. Puede alegar, pues el juez puede entrar a considerar parcialmente una cosa. Y si perdiera, dado que usted tiene mejor situación económica, si perdiera su trabajo, para que el niño no tenga carencias, tiene un tanto por ciento fijo que darle. Lo pueden dar incluso en régimen de fideicomiso, como se hace en América. Aquí no se hace, pero yo creo que se acabará haciendo. Es decir, usted va a crear ese fondo. Por si un día vienen maldadas o tienen una enfermedad, que no tenga que ir a rogarle para pagar la operación. Eso se acabará haciendo. Todavía no se hace, pero yo creo que porque este es un caso tan raro. Tan raro. Hombre, tenía que haberlo hecho ya. Hacemos una parada brevísima y a la vuelta vamos a contar qué está pasando con Terelu Campos y qué está pasando con su hermana, Federico, porque están las dos. Ayer ya estaba bien. Ayer ya estaba bien, sí. Es indestructible. A ver, a la hermana le pasa lo que creo que me pasaría a mí, que a los diez minutos estás mareado, vomitando, con ganas de morirte y pierdes el conocimiento normal en esas circunstancias. ¿Quieres decir que le encantaría tener tu jamón directo y poder disfrutar? ¡Oh, qué no daría! Bueno, es que es el Día del Padre, se acerca dentro de nada Día del Padre, San José, pero celebramos mucho más que eso porque yo creo que está en nuestra mano por solo 79 euros IVA y gastos de envío incluidos a gasajar a todas esas personas a las que queremos con esos estuches de jamón ibérico de bellota loncheado, con los de paleta ibérica, con la cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, la botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, la botella también de medio litro de vino de rioja, coto de imaz, dos packs de cinco envases, cada uno de surtidos de tomate y beritos y además la caja de bombones de 100 gramos de Nestlé, la caja roja de toda la vida. Yo creo que se puede repartir... ¿Qué es a lo más que puede aspirar el abuelo? Porque todo lo demás se lo van a... Pues se reparte entre dos abuelos, a lo mejor dos padres, porque hay niños que pueden que tengan hasta dos o tres o cuatro. Eso es imposible. ¿Cero padres, como el caso de Bertín? ¿Cero unidades de padre? No, cero negación de la paternidad. Ya verás cuando el juez diga, no existe el cero en España. El cero lo inventaron los hindúes y ahí nace la matemática. Pero no me venga usted con ceros. Como dice Diana Navarro, no me tires más besitos. No me tires más besitos. Bueno, pues apunten en números en 984-1028. Repito, 984-1028 o tujamondirecto.com. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Yo no dejo de ver esos grupos de chicas que salen los 60 en América, las Ronettes, etcétera, que luego han tenido una vida... Como Diana Ross. Ron Inspector, Diana Ross, pero eso era otra... Tam Lamaton era otro mundo. Pero las clásicas, las Irelts... Sí, es verdad. Bueno, Terelu, ayer es verdad que coincidimos con una de las amigas de Terelu, que es Lidia Lozano, en una fiesta concretamente de Firless, y nos dijo que creía que le deban el alta hoy. Que estemos tranquilos, que la neumonía de Terelu ha sido un susto. Es la segunda vez que le diagnostican neumonía y que parece que está mejorando. Es que es recurrente. Sí, deja esa cicatriz. Suele ser un efecto del COVID. A veces no es neumonía, exactamente, pero otra sí. Pero es recurrente y sobre todo una fragilidad que como el COVID afecta fundamentalmente al aparato respiratorio. Y que hay gente que tiene también adicciones. Ah, bueno, claro, si fumar se está peor. Que hay que combatir, eso es. Cuando empezó con el tratamiento y luego lo pasa, claro, que ya tiene, bueno, como tenemos muchos, tenemos de referencia a la Fundación Jiménez Díaz. Y ahí está, pues desde Rocío Ruiz Jiménez, o sea, una serie de médicos que de siempre han estado con ella. Y es verdad que ella cuando empezó a sentirse mal, pues dice, ¿para qué me voy a quedar aquí en casa? Se fue ahí a la fundación. La fundación era sábado, con lo cual algunas pruebas te las hacen en el momento, otras ya se las hicieron el lunes. Y yo sí que tengo entendido que hoy la dan el alta. La mañana, la semana pasada. La he llamado para preguntarle. El doctor Orejas, que lo hemos tenido aquí, que es un hemólogo buenísimo y tal. Y además me atendieron. No salen las placas, porque además uno de los problemas del COVID es que ha enredado mucho las cosas. Y luego la gente, no siempre en una placa te sale la neumonía. Entonces te pueden hacer un contraste, que eso es más complicado. Eso hay que esperar, claro. No, pero es que tienes que entrar, te meten como si fuera un gotero. Y entonces, para que salga el contraste exacto de todas las venas y tal. Y ahí es donde ya no hay escapatoria. Y ahí es donde me encontraron a mí de una leve, un punto, una pequeña neumonía. Pequeña que me tenía aquí echando el bofe, tal. ¿Por qué? Porque no se veía. O sea, le puede pasar a Terelu. Es que el COVID, los efectos secundarios del COVID, es que son letales. El PVC, o sea, el puto virus chino, o sea, es que es letal. Y hay mucha gente que se ha quedado con una tos recurrente. Se les molesta constantemente. Hay muchas secuelas. A las chicas no ven hasta el tema de la menstruación, que se le ha revolucionado. Bueno, y problemas de cefaleas, de migrañas, pero que se han quedado. Y hay unidades en los hospitales. Hay que decirlo, que se están creando unidades específicas para combatir esto. Se están creando ahora, sobre todo en Madrid, que siempre la punta de lanza. Aunque nada como lo que tuvimos ayer. Qué maravilla de entrevista de los exoesqueletos que están poniendo en el niño Jesús a los chavales con parálisis. Los exoesqueletos con parálisis cerebral. Maravilla. Es una cosa. Es una especie de robocop que le ponen a los chavales. Y nosotros decíamos, ¿pero para qué? Pues para fortalecer los músculos. Y en ese momento entrenar a sus cerebros para que empiecen a andar por sí mismos. Nos contaron que hay un problema. Y es que los huesos pueden crecer. Para estar atrofiando los músculos, se crea ahí una congestión. Y entonces hay una cosa que es una intervención simplemente para ir adaptando a los músculos, al crecimiento de los huesos. Son milagros de estos que la tecnología... Pues ayer estaba Alejandra en el programa de Supervivientes, porque ella es colaboradora, y explicó eso. Explicó que su madre estaba bien, que todo había sido rápido y que es más, la convencieron para ir precisamente al hospital. Y luego está todo el tema de dejar de fumar. Porque a mí... Te he mirado, te he mirado. Primero, mi mujer legítima. Luego, la mujer habitual. ¿Pero cuántos días? El primer día que te lo dije, me dije, María, está igual que tú. Digo, pues ve, ve. Pero de verdad no entiendo que no queréis ir al médico. Vamos a ver, cuando entras en un médico, sobre todo a Alaska... El que busca, encuentra. Exactamente. Y si eres conocido, siempre encontrarás algo. Pero mejor que lo encuentren pronto. Los médicos también se aburren, y les gusta comentar luego. Pues fíjate, tengo a Alaska, que me vino a ver por una cosa, y mira lo que le encontré. No lo cuentan, porque... No lo cuentan, porque... No, entre ellos. Perdona, entre ellos, y en casa. Hombre, claro que... Que el problema que tiene Terelu es que tiene, tiene, tiene y tiene que dejar de fumar. Ya. Porque lo contó su hija ayer. Pero bueno, eso también hay tratamientos. Hombre, le puede echar a Carlos Constancias. Mamá, o dejar de fumar o a Carlos. Ayer, además, le preguntábamos, decíamos, pero lo del pim pam pum... Era el pim pam pum, ¿no? Se llamó el tiquitaca. ¿Cómo era lo de...? Pim pam pum, no era el pim pam pum. Era el pim pam pum, ¿verdad? De Terelu y Pipi Estrada. Pim pam, pim pam. Era pim pam, pim pam. Le preguntamos a Lidia Lozano y decía que no era Gavana, que ella creía recordar que era en el Buda. Sí. O sea, que a Terelu... Era en la carretera de La Coruña. Sí, sí, sí. Que era donde iban los futbolistas. Dani Carández es el que se empeña que era el Gavana. Que no, mira, iban los futbolistas allí, muchos futbolistas. El Buda, se ha perdido media generación de holandeses del Madrid, empezando por Schneider, que era el mejor medio centro de Europa, en dos años se echó a perder el Buda. Bueno, y Pipi como buen periodista de deportes, más luego el Rey de la Noche, pues ahí iban. Exacto. Bueno, os voy a preguntar por una compañera vuestra del programa de Ana Rosa, que es Vicky Martín Berrocal. Ay, yo estoy fascinada. Parece que ha ido a Roma y ha ido con Enrique Solís. Ayer causó baja, precisamente porque ayer era su cumpleaños, aunque lo celebra esta semana, era ayer y pidió el lunes libre porque quería celebrar, me imagino que con su hermana y su madre, una comida. O con Enrique, ¿no? Porque ha hecho un viaje a Roma, se han fotografiado los dos en diferentes puntos de la ciudad, pero... Hombre, celebrar cumpleaños, cuando te llevas 30 años con el novio, es un poco innecesario. Pero lleva 3.000, ni siquiera lo ha confirmado. Claro, Enrique Solís, el hijo de Carmentello, ¿te acuerdas que salió el otro día la noticia? Es que he leído una información que dice, en un viaje a Roma se comían a besos, digo, no estaban, no estaban, o sea, no me lo creo, no me lo creo de ninguna manera, porque él, siempre, cuando salía con otras, cuando paseaba a otras, era exquisito. Oye, pero aquí las primeras fotos, precisamente las de 10 minutos, eran besos y además ella cuando salió, porque no tenía ni idea de que se iba a dar esa información, dijo, bueno... con Naomi Campbell, que pasa una de sus generaciones. Que no, que no, que no. Y sobre todo ella dijo, pues es lo que hay. Sí. Y es lo que hay, si es lo que hay, y te quedan dando un beso. Hay uno, es que, entre todos los oyentes que nos siguen, que hay 670.000 suscriptores, también hay muchos que nos ponen a parir, ¿vale? Eso es así, vaya por delante, pero es que hay uno que dice, y ahora van y sacan a Buda, y le contesta a otro, que es una discoteca. Muy bien, bravo. ¿Han parado por esto? Es que los hay así, así son las redes, están a la que salta. Claro, es que me ha entrado la risa al verlo, porque dicen, a ver, que es una discoteca de los años 90. Y ahora, claro, la lían a Terelu con Buda, o que se han hecho budista. Así salen luego los titulares. Hubieron un niño llamado Siddhartha. Y era Kienurrips. Exactamente. Es que, por cierto, se casó, sin saberlo, con un señor. Ah, sí, por favor, ¿cómo se llamaba el que llevó todo el... ¿Y no era Winona? No, no, el que llevó el capo de la industria musical de los años 90. Ay, por Dios, el Alzheimer. Lo invita a este, que era una preciosidad. Y cómo iría, iría como Kate Richard cuando se cayó del cocotero, que se casó con él. No lo recordaba y el otro le dijo, pero unos días después, bueno, ¿recuerdas que te has casado conmigo? Estamos hablando de la persona más importante de la industria musical, el espectáculo de aquellos años. ¿Y qué pasó? David Geffen de Geffen Records, de la compañía discográfica Geffen. Hombre, yo creo que él ha disuelto el matrimonio porque no recordaba. Y eso quiere decir que había un vicio de consentimiento. Vicio había, pero consentimiento... Hombre, frente a la rota era asumible. Remataron seguro. A mí me parece estupendo, fíjate lo de Vicky y lo de Enrique. Porque es un chico tan educado, tan trabajador y una cosa. Y quiere tanto a su mamá. Es una monada. Que ellos son los hijos y quieren tanto a sus madres. A mí me encantan. Si no me pongas a sacar a Federico porque te saco al padre Ángel. No, no, es que estoy recordando cuando quería a Tamara también. Porque claro, es que este chico... Pero él siempre negó a Tamara. Él siempre dijo que no había nada, que es una amiga. No fue nada. Quizá Tamara se ilusionó a lo mejor, pero no... Y Tamara sí. Y este chico... ¿Y por qué creéis que hay algo más que una amistad con Vicky? Porque Vicky no lo ha desmentido. Vicky no pierde tiempo. Tampoco lo ha confirmado. Bueno, y la anécdota que contaba el otro día Carlos... Que no pierde tiempo Vicky. Lo de la copa que le tiró encima al gin tonic que le tira la exnovia. Hace dos viernes, creo, Carlos Pérez Jiménez cuenta que en esa fiesta del diseñador Lázaro Rosa Violán... Sí. Que se celebra en Barcelona. Hay un momento en el que ve a Enrique Solís con la camisa empapada. Y dice, qué cosa más rara. Luego le han contado que parece ser que su exnovia, que estaba con él en la fiesta, hay un momento determinado en el que le tira un cubata encima de ginebra con tónica. Pide, pide en el bar que le pongan un gin tonic muy cargado de ginebra. Eso, sí. Y entonces le llenan de ginebra y llega el otro hace... ¡Fras! ¿Y sabéis quién le hizo lo mismo? O sea, para que estuviera peringoso, ¿no? ¿Sabéis quién le hizo lo mismo a Luis Miguel Rodríguez, al chatarrero? En una fiesta que estábamos, estábamos gratis y yo, una de las fiestas que hacía, que son las más divertidas que puede ser ahí en Parla. Y entonces Luis Miguel estaba, pues digamos, tonteando con una chica guapísima, con una Miss. No lo puedo creer. Pero guapísima. Y entonces Carmen era la época que estaba con él. Y entonces de pronto, ¿qué hizo? Luis Miguel llevaba una camisa blanca. ¿Y qué hizo Carmen? Una cogió la copa de vino y directamente así, así pero delante de nosotras. ¿Y nosotras? Y dice, Luis, ¿me qué ha pasado? Dice, pues nada, que como se ha cabreado porque estaba hablando con esta chica. Y bueno. Eso es lo que hay que hacer. Y luego la chica fue la primera Miss que reconoció que era lesbiana. Y además es alta porque él es muy alto. ¿Ves? Como no había motivo. No había nada que hacer. Dice, a ver si te crees tú que no hay quien... Pero que no es la primera vez. Y él se tuvo que ir a cambiar, claro, porque tenía todo lo que era el vino tinto, la copa. Y Carmen se fue, se marchó. Sí. Bueno, hasta aquí la crónica rosa. A pesar del trabajo de Tita, que parece que está empeñada en reconciliarlos y tal. Bueno, en reconciliarlos, no en rehacer eso. No tiene vuelta atrás. Sobre todo porque en el caso de Carmen sí que es verdad que dijo que era el hombre de su vida. Pero el problema de Luis Miguel es que no tiene estabilidad emocional. Es el hombre de muchas vidas. Pero si dijo que era ya Mari Rosy, ¿no? El hombre de su vida. ¿Qué qué? El hombre de la vida de Carmen era ya Mari Rosy, ¿no? No, no. Ella en una entrevista dijo, el hombre de mi vida ha sido... Pero era el hombre de mi vida a las 11.36. No, 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 no. De esta vida. De esta vida. Pero además os digo una cosa. Anda que no ha vivido vida de Carmen Martínez. Pero con Luismi se ha divertido, se ha reído, bueno, que os puedo asegurar, Yamari lo que le hizo. Y con Yamari también, ¿eh? Sí, pero Yamari tenía también 23, 24 años. Luismi, ya te digo, yo cuando vi ese titular, Luismi ha sido el hombre de mi vida. ¿Qué pasa? Pues que para Luismi hay demasiadas relaciones afectivas. Mucha dinamita para tan poca mecha, diría ella. O viceversa. Bueno. Pero, en fin. Hasta aquí la crónica, Rosa. Gracias a Lasca. Gracias a Paloma. O sea, dos pastillitas, medio vasito de agua y, como dicen los niños, Anonón, ¿sabes que siguen diciendo Anonón? O a mimir, ¿verdad? Dicen algunos. Yo es que nunca les he dejado decir cosas que no fuesen correspondientes al diccionario. Porque no eres abuela. Cuando seas abuela no les prohibirás nada. Además pueden decir a ye, ya, ya, ye, ye, vi, vi, te, te, ti, ti. ¿Cómo se dice nada? Yo tampoco, nunca, nunca. Yo era un poquito... La palabra y la palabra. No, no, no. Hay que ir a eso. Yo soy abuelo federico. O sea, no abu, fede, no, no, no. Abuelo federico, claro. Bueno, y además es que ahora... No lo impongo yo, ellos. Hay que hacerse respetar, claro. Y luego regalar cosas que eso conviene. Vamos a hablar de Gabriel García Márquez, claro. Es que son palabras mayores. Eso es. Ha leído Andrés Amorós, la última novela, la novela póstuma, que se ha publicado porque los hijos han decidido hacerlo así y tiene una conclusión muy concreta de lo que le ha parecido, pero vamos a tener que esperar unos minutos para escucharle. Siempre es un gran enigma y además está muy bien hablarlo con Andrés. Es decente, no digo justo o legal. Exacto. Es decente publicar algo que alguien no publicó en vida. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. No. No. Pasa mucho en la música con las famosas maquetas que aparecen. Sí. Pero los Beatles siguen saliendo maquetas de... Y si no te ha dado tiempo... Nos habríamos perdido a Irene Nemirovsky, que creo que sí que es... No, pero eso es distinto. Creo. Bueno, ahora lo hablamos con Andrés. Venga. Es la mañana. Es radio. Gracias.